Y acá en el país, gracias a Dios, estamos ante la expectativa de que viene una de las bandas más brutales que se haya dado en el metal nacional, para mí, la mejor. Bueno, se trata de la gente de resistencia, ¿quién coño no está esperando aquí a resistencia? Alguien que me diga que no le guste resistencia, fechárselo allá a los Leonel Barque Bararida. ¿Ok? Haciéndole un tributo al rock venezolano, voy a hacer la pieza del álbum hecho en Venezuela, el tema Templo de la Oscuridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!